Nuevamente saludándolos amigos, muy buenas tardes y noches, es un especial momento a la hora y al lugar que usted nos esté viendo. Nos encontramos aquí en el zoológico, es acá en el estado de México. Para los que gusten y quieran visitar, aquí los esperan con las fuerzas abiertas. Informado por ustedes, su amigo y servidor, Raúl González Nova. Vámonos con las noticias. Bien amigos, en esta entrega veremos como la presión arterial alterada derivada del corazón, se debe reverir siempre a dolores de cabeza. Esto evidentemente genera un alto estrés y un tipo de dolor de compresión en el pecho. En la imagen podemos ver el corazón en su lado derecho, en su lado izquierdo y también podemos ver las válvulas y los músculos papilares que dependen de ella. Hay más estructuras, pero bueno, vamos a enfocarnos pensando en las infecciones linfáticas y en la sangre que reflejan el funcionamiento del corazón. Cuando el pH en la sangre es ácido o es alcalino, debilitará y modificará los músculos papilares. La sangre oxigenada que regresa de los pulmones al corazón lo refresca y esto evidentemente si viene con demasiado dióxido de carbono, debilita las válvulas mitral y aórtica, hace una modificación en la pared interventricular y esto finalmente ante todas estas anomalías genera el dolor de cabeza. Hasta la próxima. Corrupción, negligencia, incompetencia, abuso, extorsión, prepotencia, dilo, no te calles, no te calles, tú eres las palabras, nosotros la voz en Causa Ciudadana. El deporte Británico Señor diputado, agradecidos nuevamente con que usted nos escuche, hay mucho que hacer por el tema del deporte. Señor diputado, hay 105 institutos descentralizados y trabajan dos. No estoy de acuerdo en la estructura que mantiene la Secretaría de Cultura porque nos han mandado a la cola y si fuera un perro diseñado seríamos la cola del perro Voy a representar de nuevo al Estado el 30 y 31 de julio Me he puesto a botear, me he puesto a rifar cosas, a vender, incluso a pedir colectas Creo yo que los gobernantes no han tenido claro la importancia de la inversión en el deporte Si le invertimos al deporte, dejaríamos de invertir tanto en los problemas de salud Gente capacitada, no entrenadores, yo no sé nada de lucha con todo respeto pero yo los puedo entrenar, los puedo poner a correr dos horas y los estoy entrenando ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre qué argumento? Muchos nos vamos por la medalla, por los tres o cuatro que van a la Olimpiada pero dejamos a miles, a millones de personas sin lo principal que es la cultura física y el deporte Solamente que necesitamos que las direcciones del deporte duren más No puede durar tres años porque se están acomodando, están aprendiendo y cuando ya saben, los quitan y llega otro, yo lo voy a decir muy claro, otro inútil Otra vez hay que enseñarlo, hay que prepararlo y se va Si no hay una definición de un gobierno o de un gobernante en torno a la realización de cosas no va a avanzar ninguna disciplina, es decir, primero todo requiere de una voluntad política Si tú como gobernante le pones un énfasis al deporte, el deporte camina Pero para eso necesitas reunirte de las personas más capacitadas para que obviamente administren el deporte Latinos Unidas 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 Gracias por ver el video Aprovecha los descuentos en distintos trámites que el Ayuntamiento de Telapa de Comunfor tiene para ti en la caravana móvil El Gobierno Municipal de Telapa de Comunfor cuida tu economía con distintos descuentos en trámites que ofrece el Ayuntamiento gracias a la caravana móvil en tu colonia Que se estará presentando el próximo sábado 16 de julio en la Delegación de la Colonia Constitución Direcciones Participantes Dirección de Catastro Agua Potable y Alcantarillado Reglamentos Comerciales Registro Civil Desarrollo e Imagen Urbana Movilidad y Transporte Paga en el mes de julio y obtén hasta un 50% de descuento en pago de impuesto predial 2022, pago del último recibo de agua potable, copias certificadas, licencias de funcionamiento y muchos trámites más. Aplica restricciones. De esta manera se acercan los servicios a la ciudadanía y con precios muy accesibles para procurar tu bolsillo. Caravana móvil en tu colonia. La grandeza de ahorrar. Tlapa. Gente con grandeza. ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Fuera corrupto! ¡Los niños con cáncer! ¡Los niños con cáncer! ¡Corrupto! ¡Comunista! ¡Fuera comunista! ¡Fuera corrupto! 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 ¡Fuera